Ciudadanos solicitan apoyo a la población para mejorar la calidad de vida de Andrés y Mari, dos personas de la tercera edad que viven en la colonia Reserva Tarimoya. Al respecto, la señora Elvira Cerezo mencionó que con ayuda de vecinos han juntado insumos para mantener a los ancianitos, quienes no tienen familia y viven en condiciones deplorables. Tiene un problema, la señora necesita diálisis, pero no tiene un solo pariente que se responsabilice. Quisimos llevarla al hospital, se la llevó, nos pidieron análisis, pero desafortunadamente las tres que estamos al pendiente trabajamos. Entonces no hay quien la lleve, necesitan que la lleven a hacer su diálisis. Pero donde viven era una porquería de verdad, estaban muy mal, entonces hemos estado limpiando. La más afectada es la señora Mari, quien necesita hacerse diálisis de forma permanente. Por ello, pidieron a la población ayudarlos donando ropa, medicamentos o insumos en general. Actualmente, la intención es rehabilitar la vivienda de los señores. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador.